Ahí está el hombre tratando de sacar un pico, mira como es, solamente él sabe tirar la barra esa Si ustedes ven lo bien que lo tiran Está tirándole con artificial Lo está tratando de molestar, ve lo que le digo, mira es como hace el trabajo Tratando de molestarlo, ve, tratando de molestarlo, molestarlo, mira como se lo mueve Tratando de molestarlo para que él se lo trague Ya le ha dado dos toquecitos pero lo suelta, está tirando con artificial Vamos a ver, vamos a ver si lo puede sacar, está atrás de él ahí para sacar un pico, creo que es un pico lo que le está tirando Vamos a ver si ahí Si quiere tirársele Ven, él se lo mueve, se lo mueve, se lo pasa, se lo pone adelante Él la está viendo ahí, ven, está en la orilla y se la está tirando arriba molestándolo Lo mismo que le expliqué, con la artificial es más difícil porque tiene que estarlo moviendo Y entonces estarlo cuqueando, ve Tirándoselo ahí arriba y tratando de moverse lo otro tiempo ahí para que él Para que él se encabrone, como decimos nosotros Y se le tire, mira como le da, ve, ve como le da, como lo hace él Para darle movimiento Vamos a ver No quiere morder el hombro Vamos a ver si se le puede tirar Vamos a ver si le puede regalar esta aventura al señor Estábamos pascando aquí a este señor Y ya cogió un vas, cogió una brucha por allá Y ahora le está tirando un pico y a ver si se le quiere tirar Vamos a ver Vamos a ver Nada Está ahí pero voy a ver si se le está en la otra por allá Ya está ahí, ahora está a ver Ahora está a ver si le quiere Está muy bien Lo está cookeando A ver si se le tira Vamos a ver Viene más difícil ese tipo de pesca Más difícil Pero te digo, yo me quito el sombrero con todas las personas que pescan así con artificial Por eso siempre no lo dejo de reconocer Que las personas que pescan con artificial es más difícil Ya es de noche, cogió, él llegó y cogió una trucha cuando llegó aquí Y ahora está tirándole a ver si pongo A lo mejor con más sol, tú me entiendes Más sol, ellos se le tiran más Lo que pasa es que ya es de noche Un poquito, eh Un poquito le dieron duro ¿Qué te le dije? El hombre la cogió Sácalo para acá para que el seque a la gente Y mira Let's go We just gotta go hard Un pico, ¿no? Un pico Un pico Ven Más difícil Mira qué clase de trucha hay ahí Esos son truchas, ¿verdad? Eso que hay ahí, oh Mira para allá A ver Mira para allá Sí, veo aquí Mira para allá qué clase de dos truchas hay ahí, papá Oh my God Miren eso Oye, yo me quito el sombrero con las personas que pescan con artificial es verdad que sí Yo lo hago Yo lo que más uso son los Para el bus cojo los propios Los whoppers Sí Mira para allá Un pico Miren qué lindo ¿Viste? Al final el hombre lo sacó El problema que lo que hacen es molestarlo, ¿ves? Eso lo molesta No, hay veces que, tú sabes, se le tiran en el fly ¿Oh sí? Se le tiran Sí, sí, no, hay veces que yo los he cogido Vaya qué lindo Una hembrita creo, ¿no? Sí Esa es una hembrita creo Ellos ahora están en cría ahora Sí, por eso estaba ahí en España Estaban en cría Ya No, no, nada Vamos a dar un poco Gracias por ver el video.